TRATELA FLAV que es el de 5 5 va a seguir NO ME CUENTA LA MIERDA TIROLEJANO ME CUENTA ME CUENTA LOS TIROLEJANO ME CUENTA LOS TIROLEJANO Joder no me cuento los TIROLEJANO Corre 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 que no fue matado Vale perfecto Aquí siempre suena que uno tío en la puta iglesia Míralo Tiro lejano en la cabeza chaval Jodete por campero Jodete por campero chaval Yo le voy a matar No, no estoy en su respawn Bueno pues he bastante tiempo Desde Van Warfare que no Que no siga videos así Creo que hice nada que uno y después Jugué a Creo que fui a A su supervivencia creo que fue La verdad es que Ya era hora Ya era hora Vale vale van TIROLEJANO Dime TIROLEJANO 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 TANTO CUETA TANTO CUETA TIROLEJANO Ya me TIROLEJANO solo tío esto va a pillar mientras que su repado vaya doble haya doble chaval haya doble franquilla creo que aquí ya está aquí ya no salgo dos franquitos puntos franco de mierda tío tenía que haber un franco y si o si tío ahora nos vamos a subir a la iglesia a ver si ponemos por lo menos un tiraco vamos, falta un tiro nada más vamos camuflaje oro chavales vamos y ya para donde haga la partida vamos a terminarla como dios manda a base de bajas si puedo claro si puedo porque estoy aquí creo que por aquí va a venir uno creo que por aquí va a venir uno va a venir uno, asómate, vale perfecto, estás asomado perfectamente estás asomado perfectamente, sacamos el paquete de ayuda la verdad es que estoy feliz tío porque es mi segunda a la menor y ahora madre mía me toca el gesto no vamos a tirar por aquí me va a venir todo, ojo, ojo, doble una baja nada nada tío el gesto en serio tío dice que solamente me he hecho una baja del gesto en tío vale pues ya, ya, ya pues ahoga tranquilo yo no quiero que me maten mucho porque quiero hacer una partidaza voy a hacer una partidaza voy a hacer una partidaza y tú me vas a ayudar gilipollas y tú me vas a ayudar si es que venga por ahí si es que viene alguien si viene alguien, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno bueno por favor viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno vale, perfecto muy buena por ponerte ahí muy buena por salir otro tío, quiero otro, quiero otro voy a hacer una locura, me voy a acercarme allí y en que me van a matar pero pillaste y es de la escopetita, me da mía me da mía este este, este ella ya mucho tío madre mía, me han reventado pero es bien reventado así que vamos a tirar aquí el paquete me sacas ya el paquete ayudo tres veces tío vaya partidaza, tío vamos 18-3 tío es una de mis mejores partidas del Call of Duty haciendo un like que creo que una partida comentada se llama like creo que no estoy muy seguro vale, que sí, para mí, que sí, tú vas a pillar, tú vas a pillar, tú también, tú también llevo el blindaje cinético porque me lo puse para hacerme los tiros lejanos ponerme una ventanita, pilla el cabrón vale, perfecto si digo para la brota no, que me pico mucho, me pico mucho me asusta la sombra tío me quería que era la sombra, una pilla, 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 pilla antes de que me maté por las pardas antes de que me maté me mató, me mató por las pardas tío bueno, está bien, está bien, buena partida buena partida, buena partida asomate, asomate si, si queda otro más, otro más venga, asomate otro más tomás otro más, otro más este pilla, este pilla, este pilla vale, este pilla este pilla también, este pilla también se salvó se ha salvado tío, se me ha salvado se ha salvado tío ese tío se ha salvado y no sabe ni cómo tío ojo, que yo soy también un manco tío la verdad tío me estoy sacando una buena partida y no se asoma nadie que es lo que quiero que se asome gente tío y no se asoma nadie y ahora puedo pillar uff, casi pilla, casi pilla vamos, vete perfecto perfecto que partida que partida madre mía madre mía uff me está gustando esta partida si señor para ver ese sé que voy a tener que comentar cada vez que juegue tío porque me estoy sacando de partida chaval muy buena creo que han tirado aquí algo tío pero no sé vale, vamos a ir para allá vamos a ir para allá vamos a ir para allá dime que está por aquí dime que está por aquí dime que está por aquí aparece por ahí ey oh, 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 oh doble baja doble baja doble baja oh, que puede venir a triple vamos tiene que aparecer por aquí no sé tío estaba en peligro estaba en peligro estaba en peligro no he visto a ese tío no he visto a ese tío salida ahí tío lo malo es que llevo un franco tío lo malo es que llevo un franco mira por aquí mira por aquí está tirando cosas tío y te vas a asomar te vas a asomar no hay más no hay nadie más por ahí se va a acabar el tiempo tío es impresionante tío es mi segunda partida que se va a acabar el tiempo tío impresionante puto franco tío puto franco de mierda tío no tiene huevo de pelea como un hombre ganar más tío tiene que venir con un franco tío y victoria vamos me ha gustado la parte me ha gustado mucho la partida me ha hecho el camuflaje de oro pero mira tío que campero tío que campero tío ese tío tiene el diamante lo que veo por eso me queda primero tío madre mía que queda primero chaval vamos 3260 puntos me gusta vamos a hacer una buena partida chaval y le vamos a amenazar a ver que sale a la de mi cuello bueno está bien 31-7 chaval mi mejor partida de Carlos Dutti sin duda la verdad es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho esta partida me ha gustado mucho esta partida si señor me ha gustado mucho esta partida mi mejor partida que lo tenía sin duda me voy a ir como un flag de oro como veis soy prestigio 2 y nivel 43 vamos que no soy maestro de prestigio ni nada yo en verdad soy un mango así que me voy a ponerlo que me gusta este chaval las manos guardeo me encanta pues nada los armados los accesorios que llevaba era esto simplemente era esto está chulo tan guapo la verdad que está bastante bien pues nada hasta aquí el video espero que os haya gustado suscribirme a mi canal si no hasta ahí comentar favorito nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós